Continuando el tema sobre ecuaciones logarítmicas y exponenciales, vamos a llevarle este ejercicio que tiene una característica especial porque aparecen potencias de números bastante grandes y entonces no vamos a multiplicarlo, vamos a aplicar en este ejercicio las propiedades de la potenciación y aplicar logaritmos. Es una ecuación porque debemos resolver el problema de calcular el valor o los valores que va a tomar la variable x. Vamos a leerla, x elevado al logaritmo de x más 1. Ese 1 no es parte del argumento del logaritmo. Si hubiera sido parte del argumento, hubiera escrito logaritmo en un paréntesis y dentro hubiera colocado x más 1. Es que se puede interpretar, es decir, que esto es x elevado al logaritmo de x más 1 que está independiente del logaritmo. Y esa expresión que contiene el logaritmo con la base x y el logaritmo en el argumento de x también debe ser igual a un producto de 25 por potencias. No se nos va a ocurrir efectuar aquí porque 5 a la 4 sería 5 por 5 por 5 por 5, 2 a la 6 sería el 2 multiplicado por el mismo 6 veces, multiplicar todo eso y lo que me dé por 25. Es un número bastante grande. Entonces la idea del ejercicio no es efectuar la multiplicación, sino recurrir y apoyarnos en las propiedades de las potencias y de los logaritmos para poder resolver este problema. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mantener en nuestra izquierda lo que tenemos, que es x elevado al logaritmo de x más 1 y a nuestra derecha esta expresión que contiene multiplicaciones de potencias vamos a tratar de convertirla en algo que nos sea común, algo fácil. Voy a hacerlo aquí. Tengo aquí 25 multiplicado por 2 a la 6 a su vez multiplicado por 5 a la 4. Bien, aquí tengo dos potencias, pero son potencias de diferentes bases, que es 2 y 5 y también diferentes exponentes, que es 6 y 4, pero 25 podemos reescribirlo como una potencia ya que 25 es divisible por 5 y se puede escribir como 5 elevado al cuadrado. Este sería 25 por 2 a la 6 por 5 elevado a la 4. Y aquí ahora todo está en potencia y de las tres bases, de las tres potencias hay dos que contienen base 5 que es esta que está aquí, 5 al cuadrado y 5 a la 4. Todo se está multiplicando. Y recordamos, ¿qué hacemos cuando tenemos producto multiplicación de potencias de iguales bases? En el caso de las 5, ¿qué hacemos? Mantenemos la base, que es 5, y sumamos los exponentes. 2 más 4 es 6. 5 a la 6 sería multiplicación de 5 al cuadrado por 5 a la 4, por 2 a la 6. Y ahora tenemos un producto, igual, pero hablamos de igual base. Ahora es de igual exponente, porque el exponente es 6. ¿Qué se hace cuando se tiene un producto de igual exponente? Mantengo el exponente y lo que hago es multiplicar las bases. Y 5 por 2 me daría 10. Y esto daría 10 a la 6. Quiere decir, 25 por 2 a la 6, por 5 a la 4, no es más que 10 elevado a la 6. O sea, la unidad seguido de 6 ceros. Entonces, reescribimos este producto como una potencia, que es 10 elevado a la 6. Ya logramos eliminar todas esas operaciones que aparecen de multiplicación de potencias, diferentes bases, diferentes exponentes, aplicando propiedades de las potencias. Y ahora me queda X elevado al logaritmo. Fíjense que aparece un logaritmo en el exponente. La pregunta, bueno, ¿cómo eliminamos ese exponente? Vamos a aplicar entonces, como hacemos en muchos ejercicios, como esto es base, variable y exponente también tiene variable, vamos a aplicar logaritmo a ambos miembros. ¿Qué logaritmo tengo aquí? Logaritmo del envase 10. Y aquí tengo un 10. Entonces, podríamos aplicar en ambos miembros o en ambos lados el logaritmo envase 10. Aplico el logaritmo envase 10 a la izquierda de toda la expresión que tengo, que es X elevado al logaritmo de X más 1. Apliqué el logaritmo a la izquierda y también para que no salte la expresión, aplico el logaritmo a la derecha de la expresión que tengo, que es 10 elevado a la 6. Apliqué el logaritmo en base 10 a ambos miembros. Porque me combina el 10 porque tengo base 10 aquí también. Si hubiera una base 2, aplicaría el logaritmo en base 2 para tener iguales bases. Pero en este caso es 10. Y aquí aplico una propiedad, el logaritmo a una potencia. Vamos a recordar, cuando se tiene el logaritmo, por ejemplo, el logaritmo, digamos, base 10 de una potencia a la n, ¿qué se hace? Se lleva adelante el exponente por el logaritmo, en este caso, de la base de la potencia. Quiere decir, en este caso el exponente es el logaritmo de X más 1. Quiere decir, ese logaritmo de X más 1 pasaría multiplicado. El logaritmo de X más 1 lo paso adelante y me queda multiplicado por el logaritmo de X. Lo que hice fue, este exponente, llevarlo a multiplicación. Me quedó el por el logaritmo de X. Y aquí hago lo mismo. El 6 lo llevo adelante, multiplicado, por el logaritmo en base 10 de 10. ¿Y qué pasa? El logaritmo de 10 en base 10 es 1 porque coincide el argumento con la base. Y a nuestra izquierda aparece una multiplicación. Dos términos por 1, o sea, un binomio por un monomio. Va a multiplicar logaritmo de X por logaritmo de X. Nos quedaría logaritmo de X elevado al cuadrado. Ya que estoy multiplicando logaritmo de X por logaritmo de X. Más, y ahora multiplico el 1 por logaritmo de X. 1 por logaritmo de X nos daría logaritmo de X. Esto dio 1. 1 por 6 nos daría 6. Y como me queda una ecuación cuadrática, en este caso con base de logaritmo, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar U, por ejemplo, a esa base, que es el logaritmo de X. Para nosotros tenemos que trabajar por ahora con el logaritmo. Aquí nos quedaría entonces U al cuadrado, más logaritmo de X. Vuelve a ser U, más U. Como queda cuadrática, vamos a igualar a 0, menos 6, igual a 0. Y lo he colocado todo en función de la variable U. Y repito, nos queda una ecuación de segundo grado con variable U. Y es un X2 más PQ más Q, porque el coeficiente de la U en este caso es 1. Vamos a intentar factorizarlo si encontramos la combinación de números enteros. En el caso que no se pueda, se aplica la fórmula de la ecuación de segundo grado. Recuerden que eso lo hemos hecho en la página, en otros ejercicios. U cuadrado lo descomponemos. En U por U ya quedaría U cuadrado. Signos de en medio, más, y aquí multiplico los signos más por menos, me daría menos. Recuerden que aquí hay una U y esto significa que hay una U. El coeficiente aquí es 1. Entonces, ¿qué estamos buscando en el caso que exista? Dos números que multiplicado den menos 6. Y como son signos diferentes, restado me den 1. El 6 se puede componer en 6 por 1. 6 por 1 es 6, pero 6 menos 1 haría 5. Y yo creo que me dé 1. Pero también el 6 puede ser 3 por 2. 3 por 2 es 6 y 3 menos 2 me daría 1. Que existe la combinación. Dos números que multiplicado den 6 y restado den 1, que serían el 3 y el 2. Y recuerden siempre, cuando calculen los números en el caso de encontrarlos, colocar el que tenga mayor valor absoluto en el primer factor. Colocamos aquí entonces el 3, que es el mayor, y el 2 aquí en el menor. Revisamos. Más 3 por menos 2 me daría menos 6, correcto. Y 3 menos 2 me daría 1, pero 1 positivo es correcto. Y ahora aplicamos la condición que tenemos, la propiedad. Si un producto es 0, sabemos entonces que el primer factor va a ser igual a 0. O puede ocurrir que el segundo factor también sea igual a 0. Aquí despejamos. Y nos daría u igual a menos 3. O también u puede ser igual a 2. Ya encontramos las soluciones de esta ecuación para u. Pero recuerden que la ecuación, la variable original, es la variable x. Y u no es más que una sustitución que hemos hecho con respecto al logaritmo. Volvemos a sustituir esta u por el cambio que hicimos, que es logaritmo de x. Me quedaría que el logaritmo de x igual a menos 3. O aquí me quedaría el logaritmo de x igual a 2. Y aplico la definición. Aquí la base es 10. Me quedaría entonces que la x sería igual a la base elevada a la menos 3. O aquí x sería igual a la base que es 10 elevado al cuadrado. Y efectuamos aquí. 10 a la menos 3 no es más que 1 sobre 10 a la 3. Y 10 al cuadrado es 10 por 10 que es 100. Pero aquí 1 y 10 a la 3 no es más que 1000. Entonces quiere decir que hay dos soluciones. Puede ser x igual a 1 sobre 1000 o x igual a 100. Condición. Recuerden que en el logaritmo el argumento que es la x debe ser mayor que 0. En ese caso, este valor, aunque sea muy pequeño, es mayor que 0. Y 100 también. Por lo tanto, las dos expresiones para la x son solución. Uno sería 1 sobre 1000 y dos sería 100. Ambas o ambos valores para la x solucionan esta ecuación. Espero lo hayan entendido. Les gusten estos videos que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Suscríbanse, activen la campanita. Nos vemos en el próximo video.